Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la cuadragésima cuarta edición del foro de Karate Virtual, un espacio de formación internacional dedicado a promover la unicidad de las artes marciales. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia del maestro Pablo Eduardo Scurzi. El maestro Scurzi, además de ser un reconocido practicante de Karate de Goshu Ryu y representante de Yundokan Sohonbu en Argentina, es licenciado en Educación Física, Técnico Universitario en Deportes de Combate, Kine Miatra, Docente Universitario y Director del Centro de Estimulación Deportiva y Kine Miatría. Nacido en La Plata, practica Karate desde el año 1976, cuando con 12 años conoció a quien sería su maestro y referente durante 30 años, el fallecido y recordado maestro Juan Carlos Rodríguez. Posteriormente conoció a Sensei Teruo Chinen y ese gran maestro le sugirió conocer el Yundokan Dojo en Okinawa. Desde el 2012 entrena bajo la atenta mirada de las máximas figuras del prestigioso Dojo de Asato. Y todos los años, hasta la pandemia, ha viajado regularmente a Okinawa para aprender de Shima Sensei, Kinsho Sensei, Higa Sensei y otros grandes maestros de Japón y el mundo. Editor de la revista Shin y su continuación digital en www.yundokan.com.ar. Actualmente vive en La Plata, donde tiene su dojo. Su escuela, la Asociación Karate Dokobudo Kenkyukai Argentina, nuclea instructores de Buenos Aires, Córdoba y Río Negro. Muchas gracias a Sensei Pablo por disponer de su tiempo y compartir sus experiencias con todos los participantes de este foro. Y les cedo la palabra para que usted de inicio a su disertación. Buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a Sensei Vilma Janine por permitirme compartir esta charla con ustedes. Y obviamente a Gabriel que nos ha permitido, nos ha juntado y ha logrado que a través de la tecnología nos comuniquemos. La charla que vamos a tener hoy no va a ser tanto sobre el estilo goyuriú, si algún día tenemos otra oportunidad quizás lo hagamos, sino cómo vamos a llegar a lo que hoy entendemos como karate, que no nació como karate porque empezó siendo una semilla y tan diferente una semilla de un árbol. Hoy estamos en el árbol, hoy hablamos del árbol, practicamos en el árbol, pero todo empezó en una pequeña semilla en una isla de Okinawa. Voy a empezar a compartir una pantalla y para poder con ustedes ir recharlando y ir viendo algunas de las investigaciones que hice al respecto. La historia del karate, como me gusta pensarla, y me gusta pensar la historia del karate como fenómeno social. Es, en cierta forma, la historia de Okinawa, del pueblo Uchinancho. Un pueblo que diseñó su destino de una forma muy particular porque vivía en un paraíso que además estaba a mitad de camino entre las líneas comerciales de potencias, de grandes potencias. Para ubicarnos un poquito en el mapa, para aquellos que no han tenido la suerte de conocer Okinawa, Okinawa es una isla que pertenece a un archipiélago, esto que vemos acá, entre la isla de Kyushu, al sur de Japón, y Taiwán, en frente de Chile. En esta pequeña isla, básicamente, va a ocurrir toda la historia sobre la que vamos a hablar hoy, que es fantástica. Créanme que, bueno, yo tengo un gran amor por Okinawa, pero ese amor por Okinawa no es solo por lo que aprendo cuando voy o como me traten en Okinawa, es porque tiene una historia increíble. Lo primero que vamos a decir es que los arqueólogos encontraron restos humanos de más de 13.000 años de antigüedad en las islas. Venimos para acá en el tiempo y el emperador Xi Wanchi, quien se autodenominó primer emperador de China, no puede ser, pero él se autodenominó, envía, curiosamente, misiones a la isla. Él la llamaba las islas del este, porque este hombre, Xi Wanchin, estaba obsesionado con dos cosas, la inmortalidad y la transmutación de metales en oro. Entonces, ¿qué hacía? Mandaba a sus ejércitos y buscaba a los felices inmortales, así los llamaba, felices inmortales. Entonces, sus ejércitos pasaban por un pueblo, atravesaban a un tipo con una lanza, veían que se moría y decían, no, este no es, y seguían viaje así, y así fueron buscando. Evidentemente no lo encontraron, pero mataron a muchos. Este buen hombre, este chino, del quien tenemos las primeras referencias a lo que vamos a conocer como Kinawa, muere muy joven, porque sus médicos, medicina china, entre comillas, le daban de tomar mercurio. Así que el tipo muere de saturnismo, ¿no? Muy joven, 41 años. Seguimos avanzando en el tiempo y aparecen las primeras referencias a lo que conocemos como Ryukyu. Ryukyu, acuérdense de este nombre porque va a ser importante. Ryukyu es un exónimo, un exónimo de Ryukyu. Un término que aparece en un libro de esta dinastía, de la dinastía Sui, en un artículo, en un capítulo, que se llama Breve Introducción al Reino de Ryukyu. Y esto que ven acá escrito en Kanji, obviamente no les voy a traducir esto, pero créanme que por acá, acá donde estoy marcando ahora, dice Ryukyu, Reino de Ryukyu. ¿Por qué la importancia? Porque estamos viendo que para esta dinastía, la dinastía Sui, la existencia de este archipiélago empezaba a tener relevancia. Sin embargo, la importancia geográfica del archipiélago va a tomar impulso durante la dinastía Tanger. La dinastía Tanger. Miren este kanji que tengo acá, que yo no sé, Gabriel, si ustedes ven el cursor. ¿Ustedes ven el cursor? Bien. Este kanji que destaca es Tang. Traten de recordarlo porque lo vamos a volver a ver en otro contexto. Pero hace referencia a esta dinastía Chi. Las islas Ryukyu ofrecían un refugio, un resguardo para los tifones que enfrentaban los navegantes y comerciaban en esas rutas. Antes del siglo IX de nuestra era, los primeros relatos de los marineros que llegaban a la isla y lograban volver a China, hablan sobre la existencia de comunidades caníbales. Evidentemente eran los marineros que no se quedaban a la cena. Estas comunidades eran matriarcales y se nucleaban alrededor de sacerdotisas. Al día de hoy, las noro en Okinawa todavía existen. Para el siglo X, miren qué rápido que vamos, para el siglo X de nuestra época, la sociedad isleña se nuclea medianamente, se organiza medianamente en un reino que desde el castillo de Urazoe, Urazoe, dice descender de los dioses y dicen ser el primer rey de Okinawa, lo cual también es falso. Pero bueno, de él es que, de este primer rey, tenemos el nombre. Esta foto que les pongo acá, esta fotito que ven acá, es el castillo de Urazoe. Hoy obviamente son ruinas, está sobre unas colinas que llaman Maeda y que tienen además la historia trágica de haber sido un punto en donde se libró una feroz batalla durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay una película, se llama Hudson Ridge, que habla sobre los sucesos de la batalla que ocurrieron en esta misma colina donde estuvo, el castillo de Urazoe. Este primer rey de Okinawa se llamó Sutén, es el primero del que tenemos nombre. El tipo decía venir de los dioses, haber descendido de los dioses, Mamiki, Shineriki. Lo cierto es que para 1314, venimos corriendo hacia adelante, la isla se divide en tres. Muere el rey, muere Eisi en particular, su hijo Tamaguzuku era muy joven, tenía 19 años. Entonces, los señores feudales que estaban en Urazoe consideran que este chico no podía ser su rey y dividen la isla literalmente en tres. Desde el norte, desde el castillo de Nakishin, a ver si les puedo mostrar por dónde anda más o menos el castillo de Nakishin por acá, un rey. Desde el castillo de Urazoe, por aquí, otro rey. Y en Nansan, creemos que fue este castillo, el de Nansho, en donde primeramente se asentaron estos tres reinos. Lo curioso de estos reinos es que todos ellos tenían algo en común y era su fascinación por la cultura china. La cultura china en esta época era como, no sé, como la Francia en la Belle Epoque o Inglaterra durante el industrialismo. Era un lugar a donde mirar. Y estos tres reyes estaban fascinados con China. Tanto es así que le proponen a China pagar tributo, pagar impuestos, para que China los considere ciudadanos chinos. Miren cuánto admiraban China. Sin embargo, la frecuencia de pago. Bueno, China les dice, en realidad China les dice, acepto el dinero, pero chinos no son. Lo cual es entendible. Lo curioso es que los tres reinos, en los que se dividió la isla de Okinawa, no pagaron regularmente, excepto el reino del medio. Y esto generó en los líderes chinos, cierta predilección por Chu-san. Así se llamaba el reino del medio. Chu, en japonés, es mitá. San es montaña. Chu-san, en el medio. Hon-san, en el norte. Nan-san, en el sur. La montaña del norte, la montaña del medio, la montaña del sur. No porque en Okinawa hubieran montañas, hay unas colinas que no superan los 400 metros, pero bueno, 400 metros era lo que había. Y los castillos normalmente se armaban sobre esos cerros altos. En 1372, y acá empieza lo que a nosotros realmente nos interesa, durante el mandato de un rey que se llamaba Sato, llega al puerto de Naja el primer enviado de la dinastía Mingue. Y este pequeño detalle, le empieza a dar ventajas a Chu-san, al reino del medio. El emperador chino, el primer emperador de la dinastía Mingue, este sí fue el primer emperador de esa dinastía, Honggu, envía un regalo, y ese regalo son 36 familias. Regalo raro, pero regalo de reino. Y eso va a producir un cambio en toda la historia de Okinawa. Esas 36 familias. ¿Por qué? Porque esas 36 familias traían cultura. Eran militares, eran artistas, eran artesanos, eran comerciantes. Y eso empieza a generar que el reino del medio, Chu-san, dueños del puerto de Naja, empezara a sobresalir, desde el punto de vista tecnológico, respecto a los otros dos reinos. Estas 36 familias, de quienes en realidad creemos que fueron más de 36, lo que pasa es que 36 es un número místico para los chinos y para los okinawenses. Se instalan en una isla que se llamaba Naja. En realidad, Naja, en esa época, pero Naja. Sí, señores, Naja era una isla en 1372, unida por un simple puente, que quienes conocen Naja lo deben haber cruzado más de una vez, porque está muy cerca del templo Sosensi. Y quienes no, bueno, sepan que el puente todavía está, obviamente es un puente de cero, pero ese era el puente que unía la isla de Naja con el resto de Okinawa, que también es una isla, pero más grande. Sigue pasando el tiempo, y aparece Hashi, el rey Hashi, quien logra unificar los tres reinos, los logra unificar, no en base a diplomacia, sino en base a matanzas, y unifica los tres reinos. Unifica Hokusan, Chusan y Nansan en 1429. Y, como esta relación con China seguía prosperando, y seguía prosperando desde el centro, China le da un nombre a Hashi, y lo llama, es un nombre, pero también es una especie de categoría, le da un nombre chino, le da el nombre de Shang, Shang, S-A-N-G, S-H-A-N-G. La traducción de Shang al Okinawa Uchi fue Sho. Y así nace la primera dinastía Sho en Okinawa. Sho Hashi es uno de los primeros héroes de Okinawa. Héroe, y no me refiero a capa y espada, no era un héroe que luchaba por el bien, era un héroe que luchaba por lo suyo. Y esto fue, en cierta forma, es reinteresante, esta parte de la historia de Okinawa no la vamos a tratar, pero es reinteresante porque no le falta nada para hacer una gran película ética. Hay traiciones, muertes, asesinatos, envenenamientos, bueno, de todo, es fascinante lo que va a seguir como historia en el palacio. Ah, una de las características de Sho Hashi es que se muda de Urazoe, del castillo de Urazoe, y se muda a Yuri. Arregla el castillo de Yuri, que probablemente existía desde antes, y se muda a Yuri. A partir de esta dinastía, los destinos de Okinawa van a estar regidos desde el castillo de Yuri. Para entender toda esta historia que viene por delante, les voy a contar brevemente cómo era la estructura social. Cómo era la estructura social, porque hay nombres que van a aparecer una y otra vez, y por ahí los decimos y no sabemos qué es. La estructura social que además plantea Sho Hashi, copiando en cierta forma la estructura china, que era el Sho y su familia. Su familia eran sus hijos varones. Los Oshi, los Anshi, que eran los descendientes de los príncipes, cada uno podía usar un Kanmuri, que era un sombrero, este sombrero que ven acá es medio raro, de un color determinado. Después venían los señores feudales, los Uekata, una palabra que vamos a repetir un par de veces en esta charla, Uekata. Luego vienen los Pechin, había en particular tres tipos de Pechin, era como si sería una especie general, aunque estos títulos también se usaban a nivel administrativo. Por eso decir general no es del todo correcto. Después venían, a ver, como suboficiales, por decirlo de alguna manera, eran los Ya, y había cuatro estilos distintos, cada uno de ellos podía usar un Kanmuri de color distinto. Estaban los Satunushi, los Chikudun, dos nombres que van a escuchar, seguramente han escuchado cuando nombran a ciertos personajes, los Shi, y los Nishan, ya quedan asistentes. Y por último, obviamente, como en la historia de la humanidad, la gente común, el pueblo ahí abajo, manteniendo a los Heratis. Avanzamos muchísimo en el tiempo, y en 1609, otro punto importante en la historia de la isla, Japón toma el control de Okinawa. Resulta ser que Shonei comete un par de torpezas diplomáticas frente a una potencia como Japón, que hasta hacía 15 minutos atrás se habían estado matando ferozmente, y Shonei cree que cuando ellos, pensó que no iba a haber problemas, digamos, no iba a haber consecuencias, y comete un par de torpezas frente a Japón. Japón había dejado de pelear, y entonces, ¿qué hace? Le va a golpear las puertas a Okinawa. Siempre, siempre, el clan Satsuma, que era el clan del sur de Japón, había tenido las garras puestas, o sea, que habían querido agarrar a Okinawa como parte de su territorio, nunca lo habían hecho formalmente, y Shonei en cierta forma les da la excusa perfecta. Tanto es así que el clan Satsuma manda 100 barcos con 3.000 hombres terriblemente entrenados, los plantan en el puerto de Naja, toman el castillo de Yuri y toman prisioneros a Shonei, y se lo llevan primero a Kyushu y después a Edo. Y ahí le hacen firmar a Shonei un tratado bastante ofensivo, por decirlo de alguna forma sencilla, en donde le hacen decir que, inclusive, que Okinawa siempre había pertenecido al clan Satsuma. Obviamente, Shonei no tiene más alternativa que firmar, porque a Shonei no es el único que se llevan presos, se llevan a varios de sus funcionarios, y a uno de ellos que se negó a firmar, le cortaron la cabeza, lo que fue bastante convincente como para hacer firmar a Shonei cualquier cosa. ¿Cuál era el interés de Japón en Okinawa? Porque después queda de manifiesto a lo largo de la historia. Japón no se va a volver a ir de Okinawa. Nunca se va a volver a ir, siempre va a quedar ahí. Pero no va a interrumpir las cuestiones palaciegas. En el palacio siempre van a seguir pasando las mismas cosas, se van a pelear, se van a... lo que fuera. Japón lo que quería era el comercio de Okinawa y estar en el medio entre China y Okinawa. Ahora bien, cien años después del Kishu no Ran, Kishu no Ran fue esta ocupación, así llamaron los okinawenses a la ocupación japonesa, Kishu no Ran. Cien años después de esto aparecen las primeras referencias escritas que actualmente tenemos sobre los sistemas de combate propios de la isla. Estamos hablando alrededor de 1700. Es en esta época, 1700, en que aparecen los primeros escritos sobre algo que los okinawenses llamaban T. T. No T de T, porque en japonés T es Cha, sino T de mano. Tei Junzoku, otro de los héroes de Okinawa, fue un wekata, o sea, un tipo con muy alta jerarquía y además miembro del San Shinkan y escribe un libro el tipo era confusionista y escribe un libro que se hace bestseller en todo Japón. Bestseller y venía de Okinawa, así que imagínense que más agrandado estaba el amigo Tei Junzoku. Pero en uno de esos libros, porque fueron seis, escribe una frase que para nosotros los que hacemos karate es casi el inicio, es casi cuando nos dieron la semilla y nos la pusieron la semilla en la mano y dice, leo textualmente la frase del sabio de Nago, no importa cuánto puedas sobresalir en el arte del té, o ti, como lo llamaban los okinawenses, nada es más importante que tu comportamiento y tu humanidad en la vida cotidiana. Esta es la primera aparición de lo que para nosotros es karate, en esta frase. Es evidente que tuvo que haber existido de antes, no es que Tei Junzoku inventó el boxeo. No, ya existía de antes, existía solo en la nobleza porque Tei Junzoku no le hablaba al labrador, le hablaba a la nobleza, en Okinawa en 1700 leían solamente los hijos mayores de la más alta alcurnia, quienes eran los que se educaban. En particular Tei Junzoku es un hombre muy importante en Okinawa, como lo decía, él es el fundador además de la primera escuela de Okinawa, no una escuela con pupitres y una maestra dictándoles regla de tres simple, sino donde se estudiaba chino, los clásicos chinos, a escribir en chino, y con fusionismo. La segunda referencia temporal que tenemos sobre algún tipo de boxeo sin armas de Ryukyu es un interesantísimo registro escrito en 1762 en la isla de Oshima, Japón. La segunda referencia es en Japón, pero no porque en Japón hubiera algo parecido a karate, sino porque ocurre una un suceso muy particular. En la isla de Oshima, una isla pequeña, muy cerca de la costa de Kyushu, llega un barco después de un gran naufragio. Los pobladores de la isla no reconocen el barco como chino, no lo reconocen como japonés y no sabían de dónde venía ese barco por la forma y veían a los marineros y a los funcionarios que venían adentro del barco y tampoco reconocían el tipo de ropa que llevaban puesta. Entonces, no solo se acercan a ayudarlos, sino que a uno de ellos, a uno de los pobladores de esta isla de Oshima, se le ocurre hacer una especie de hoy lo llamaríamos un reportaje. Un registro de lo ocurrido, de dónde venían, por qué, qué traían, quiénes eran y este registro es minucioso. Y entre el texto, entre sus capítulos en donde se dedican, acá estamos viendo una imagen del libro de verdad y ahora se los voy a mostrar de más cerquita. entre uno de sus capítulos habla de la llegada, a ver, así nos ponemos el tema, este muchacho de la isla, este japonés, al preguntarle a todos los marineros de dónde eran sus nombres, bueno, los marineros le cuentan, le cuentan qué era su lugar, qué era su país, de dónde venían y entre esas cosas que le cuentan, le cuentan sobre un tal Kwan Kui, que aparentemente era Kwan Shang Fu, que es un título, y acá dice, bueno, créanme, créanme que acá es donde dice Kwan Shang Fu o Ko So Kun, ahí van a empezar a entender por dónde vengo, Ko So Kun. y el texto es todo esto que está acá de este lado que me tomé el trabajo de traducirlo y dice, atiendan porque esto es fantástico, porque esto es lo que le cuentan los marineros a este japonés que viene a ayudarlos pero también a tomar nota de quiénes eran y de dónde venían y le cuentan una historia que a los marineros los había sorprendido sobre un suceso que había ocurrido unos años atrás en Naja y le dicen un año leo textual Kuzan Ku o Ko So Kun que era un practicante de Kumiai Shutsu atiendan las palabras porque son importantes porque aparecen escritas por primera vez y era de China realiza una demostración pública en la que sus estudiantes intentan dominarlo y él con muy poco esfuerzo usando técnicas de manos y pie logra deshacerse de ellos logra vencerlos este libro el Oshima Hiki que me prestó me permitió mostrarles la foto la municipalidad de Oshima bueno esto que ven acá que es fantástico es donde está nombrado eso porque es importante para nosotros por Ko So Kun claro los que hacemos Go Shu quizás no entendamos que es Ko So Kun pero quienes hacen otras líneas de karate Shito Shorin tienen al Kata Kusanku Kusanku Ko So Kun Kuan Shan Fu estamos hablando todo de lo mismo estamos hablando de un personaje que sorprendió al pueblo kinagüense en una demostración que hizo para la embestidura del rey en ese momento Shoboku si mal no recuerdo les dije que había dibujos este dibujo que ven acá es los dibujos de Tobe del japonés este sobre Shiohira que era el encargado el peichín encargado de llevar los tributos a Japón y este era el barco estos son todos dibujos del libro original digitalizado obviamente esto que ven acá es el sello digital de la municipalidad de Oshima seguimos avanzando en el tiempo va a haber otros relatos no me voy a detener de los relatos de los occidentales pero los occidentales hacen unos relatos muy graciosos de de cuán interesados estaban en el pugilato los los occinagüenses traten de buscar los relatos de Chamberlain que son muy interesantes y también los de Magleod que son dos occidentales que llegan a Okinawa alrededor de 1820 sin embargo si vamos a detenernos un poquito está fantástico en el libro que escribe un samurái Tokiyuki un samurái del clan Satsuma que comete una infidencia mete la pata digamos y el daimyo del clan le dice bueno o te haces seppuku o te vas unos días a Amani que era una isla del archipiélago el tipo dice bueno prefiero la isla y se va a tomarse unas vacaciones a la isla de Amani desde la isla de Amani Tokiyuki escribe un libro hermosísimo con cientos de dibujos coloreados ahora les voy a mostrar algunas páginas y entre esos dibujos aparece esto que les voy a mostrar ahora no tienen que tener muchos años de karate para darse cuenta de que este hombre le está pegando a una maquiguara y este le está dando de huracán a algo que parece ser una caja puede ser una caja de arena piedras que se yo algo le está dando pero por si les quedan dudas ahora lo voy a mostrar un poquito más de cerca acá dice Kenpo Shutsu es decir este japonés Samurai queda sorprendido por esta forma de entrenar y de pelear de los locales y por qué sabemos que eran locales por cómo están dibujados fíjense que tiene el Katahashira que es el peinado tradicional de los hombres de Okinawa y el alfiler esto no era tradicional en Japón el Chonmanae japonés es distinto y la ropa la ropa también es típica del hombre de Ryukyu pero llegamos a 1853 y esto va a producir un cambio radical en el en lo que hoy conocemos como caráter fíjense en 1853 llega el Comodoro Perry el Comodoro Perry fue un marinero estadounidense que tripulando su barco USS Susquejana Susquejana que nombre difícil Susquejana con dotado de 50 y pico de cañones de última generación unos Pyxons franceses que no solo tiraban balas sino que esas balas explotaban lo cual era desde el punto de vista tecnológico de 1853 era lo último el tipo planta sus barcos Susquejana a distancia prudencial de los cañones del castillo de Mie y del castillo de Jarasamori que eran los dos castillos que estaban en la entrada del puerto de Naja Mie y Jarasamori el tipo lo pone a distancia y saluda al pueblo de Okinawa con una convincente lluvia de cañonazos que traspasan la isla como diciéndole aquí estoy yo llegué y ahora las reglas las pongo yo y así fue pide una audiencia con el rey en 1853 el rey era Yotai pero Yotai era un niño en esa época tenía 5 o 6 años tenía más que eso entonces le dice no, no el rey no lo puede ver ¿cómo que no? dice el almirante el comodoro y se baja con varios hombres armados y ingresa al castillo de Yuri y tiene una charla no con el rey porque era un niño pero con los tres más importantes Wekata ¿se acuerdan del Wekata? miembros del San Shinkan que eran los tres de todos los Wekata los tres más importantes era el San Shinkan y tiene una charla con él y la charla ¿qué era? la charla básicamente fue muchachos abran el comercio de Okinawa con Estados Unidos es evidente que entre la invasión Ryukyu de 1609 y la llegada del comandante Perry 250 años más tarde los Uchinanchus fueron evolucionando sus sistemas de combate y la concepción la concepción metafísica de su arte el Tote que así llamaban los okinawenses a su boxeo fíjense ¿se acuerdan del kanji que les mostré primero? fíjense Tote esto es la mano de China o la mano de la dinastía Tang a eso hacían referencia pero básicamente era el boxeo el boxeo de Okinawa y se limitaba solo a la nobleza Uchinanchu a los que les nombré los Oshi Anshi Wekata Pechin para ellos estaba reservado este sistema pero la apertura comercial de 1853 más lo que estaba por llegar que era la reforma Meishi de 1872 va a generar un fuerte cambio en el paradigma es decir acá les estoy mostrando esto que les estoy mostrando acá son daguerrotipos en realidad son dibujos sobre daguerrotipos el daguerrotipo era una forma de fotografía que no se podía duplicar es muy primaria de hecho es la primer la primer forma de daguerrotipo la primer forma de fotografía que existió inventada por Daguer en 1830 que se dio por ahí 1833 la única forma de duplicar un daguerrotipo era dibujarlo entonces había gente que se especializaba en calcar daguerrotipos inclusive los coloreaba bueno estos son ilustraciones sobre los daguerrotipos que toma el fotógrafo de la expedición del comandante Perri esto está bueno bueno estos sucesos sociales la apertura comercial que le da cierto poder al comerciante que era gente común sumado a la reforma Meiji que va a producir un verdadero caos hasta la disolución absoluta de la estructura social de Okinawa hace que el Tote deje de ser exclusivo de la nobleza Ryukyu y llegue a las bases este daguerrotipo es la puerta de entrada al castillo de Yuri y van a ver acá un montón de funcionarios uchinanchus sorprendidos por la llegada de los militares americanos que se metieron como si fuera su casa al castillo de Yuri estamos en 1850 1860 en todas las aldeas cercanas a Yuri había grandes guerreros había cientos de ellos de hecho una noche recuerdo estaba con Sensei McCarthy Sensei Chuck Merriman en el Dojo Bar Sensei Gaeta y nos pusimos a nombrar personajes de esta época y surgieron pero yo me acuerdo de hecho tomé nota como de 50 60 personas y todas sabían artes de combate o sabían Tote el tema es que no todos lo transmitieron y que pasaba pasaba que en Naja por ahí uno se encontraba principalmente con los guardias de los enviados chinos quienes los protegían en Tomari con policías Tomari era otro puerto en los puertos era muy común que hubiera trifulcas entonces bueno siempre había gente que trataba de mantener el orden y probablemente si iba a Yuri se iba a encontrar con guardias reales ahora todos se conocían entre sí y todos practicaban algún tipo de destreza en el boxeo algunos nombres nos llegan obviamente no voy a nombrarles a todos y por favor pido disculpas de antemano si no está el que ustedes quieren pero esto es simplemente ilustrativo el primero que me vino a la mente fue Chatán Yara un huecata de nuevo un tipo de muy alto poder Chatán huecata Yara Chatán Yara hay un cata Chatán Yara creo que es un cata de sal corregime Marcelo si me equivoco como sensei que hay un cata de karate también de nombre Chatán Yara bien alumno de Chatán Yara fue Takahara Peichin de nuevo fíjense Peichin estamos hablando de todos jerarcas bueno cuando digo jerarcas digo gente de Alcurnia porque por ahí eran traductores o jefes de departamento bueno pero no importa gente de Alcurnia Uchinancho la curiosidad de Peichin Takahara es que fue el primer la primera persona que promulga una especie de código de conducta una especie de Hoshokun él dijo el ti el te debe ser para uno mismo y para con el proji de la misma época de Takahara Koshokun de quien hablamos anteriormente que si bien era chino compartió con Takahara el entrenamiento y ambos tanto Koshokun como Okusanku llámenlo como quieran porque está bien igual Koshokun y Takahara fueron referentes de Sakugawa Sakugawa Kanga un Satunushi y Sakugawa referente de Matsumura ya empiezan a ser nombres que seguramente son más comunes a todos Matsumura fue un Chikun Peichi la última referencia que vamos a hacer y esta es quizás la más importante para quienes hacemos Goshu en realidad es para todos porque los Katas que voy a nombrar están de una forma u otra están en todos los estilos de Karate pero para los que hacemos Goshu tiene un sabor especial es la demostración de la Ochaya Gotenudum acá vemos un dibujo que le pedí prestado a Sensei Quast en donde se ve el castillo de Yuri y al sur bueno créanme que es al sur porque sé que está al sur si no acá no sabríamos está el Ochaya en el Sakiyama Park los que fueron a Okinawa seguramente pasaron por el Sakiyama que es un parque hermosísimo al sur del castillo y la casa del té porque eso es la Ochaya la Ochaya era la casa del té del rey en esa casa del té se realiza una fiesta porque resulta que estamos en para que nos pongamos en fecha estamos alrededor de 1860 en particular en 1867 acá el presidente era Bartolomé Mitre como para que ustedes tomen contexto de lo que estamos hablando de qué época estamos hablando resulta que los chinos se acuerdan que el rey era rey no sólo cuando sucedía al fallecido o al que había vencido en guerra sino era rey real cuando los chinos lo aceptaban como tal y los chinos para aceptarlo como tal mandaban a un emisario un diplomático con un sello que decía a partir de ahora usted para China es rey de Ryukyu siga pagando abajo chiquitito y este hombre se llamó este enviado de China se llamó Zhao Xin y para agasajarlo se hace una demostración de varias artes de Okinawa de hecho la demostración se llamó el espectáculo del 369 y las artes no tengo idea que es 369 probablemente tenga algo que ver con el calendario lunar que usaban en esa época pero no encontré absolutamente nada que me diga que es 369 en japonés Sanryu Kyu Narabini Shogai Bangumi Sanryu Kyu 369 estas festividades duraron varios días en marzo del 67 se hacen en la casa del té del rey y lo importante para nosotros es que queda registrado perfectamente no solo quienes participan sino que hace cada uno y es así que podemos saber que en ese registro hacen varias demostraciones de Kobudo no se llamaba Kobudo en esa época ni se lo separaba del Tote como concepto de Sai contra Bo de Bo contra Bo varias demostraciones de Kumi de Tote contra Armas Tote contra Bo y Katas y quedan escritos los Katas que se hacen y son al menos dos Cezanne y Suparumpei y además sabemos quiénes los hacen Cezanne en particular lo hace Aragaki Suparumpei un alumno de Aragaki que no me acuerdo ahora vamos a no sé si voy a llegar a hablar de Aragaki pero por ahí se los presento como para que tengan idea por qué es importante para quienes hacemos Goshu Aragaki pero para todo el Karate para todos los que hacemos Karate esta esta demostración fue importantísima porque queda escrito por primera vez el nombre de un Kata aparece escrito en un registro y queda registrado además quién lo hace por lo tanto además tenemos el nombre de esa persona que fue maestro entre todos los maestros que aparecen en esta demostración para nosotros es importante Aragaki Aragaki era un peixin era un traductor de chino que vivía en Kumi y él es además el encargado de armar la demostración la hacen en particular la practican en la escuela de Teijunzoku recuerdan que Teijunzoku les conté que era el que había fundado la primera escuela bueno en esa escuela van y practican lo que iban a hacer en la demostración para agasajar a Saoxin que venía a ponerle el sello al rey que en ese momento era Shotai que curiosamente fue el último rey de Okinawa Shotai esto que que les cuento está todo escrito uno puede acceder a este documento este documento está en la biblioteca de Naja y uno puede acceder a él resumiendo para ir terminando y no ocuparles más tiempo y no aburrirlos y que no empiecen a bostezar todos hablamos de comunidades prehistóricas de más de 13.000 años de antigüedad ejércitos en guerra diplomacia dividida un sistema de boxeo propio de la alcurnia Uchinanchu que aparece nombrado por primera vez alrededor de 1700 el relato de un grupo de marineros que sobreviven a un naufragio y recuerdan muy muy felizmente a un tal Kosokun un chino que con técnicas de manos y pies logró vencer a varios de sus asistentes los dibujos de un samurái Satsuma exiliado en Amani Amani es la segunda es una isla que está al norte y la segunda en tamaño del archipiélago la Ryukyu y poquito más arriba Amani tan hermosa como la isla de Okinawa la apertura al mundo de Okinawa no solo viene a Estados Unidos cuando abren el comercio abre el comercio a todo el mundo que tenía la capacidad para llevar un barco desde occidente hasta Okinawa Francia Holanda bueno la demostración de lo Chaya Udum y todavía el Karate Do como lo conocemos hoy en día no aparece en el horizonte de lo que estuvimos hablando es de una de una semilla no ni siquiera nos referimos al árbol es la semilla de lo que va a ser un árbol que quiero decir faltan muy pocos años para que esa semilla empiece a dar brotes en personajes en personajes que van a ser más conocidos muchísimo más conocidos para todos Canrio y Gallona Anko y Tosu Asato Anko y así empiezan a aparecer Maesato Rampo y así empiezan a aparecer nombres y nombres y nombres de gente que sí sabemos que enseñaron e inclusive sabemos hasta qué enseñaron bueno obviamente la familia Taite la familia de Coyo perdón la familia de Coyo bueno hay un montón de familias que hoy conocemos pero empiezan sus historias a partir de esta época antes solo practicaban en grupos muy reducidos probablemente le enseñaban a sus hijos mayores a sus hijos mayores varones y quedaba todo ahí si este hijo no enseñaba desaparecía este saber no los voy a no los quiero no los voy a aburrir más con esto porque a partir de ahora empieza la historia de lo que podríamos decir que empieza la historia de lo que conocemos con karate ¿qué quiero decir con esto? que probablemente si nosotros tuviéramos la máquina del tiempo y viajáramos a 1865 y le dijéramos a Aragaki mire yo sé hacer sesán o yo sé hacer su parunpei Aragaki o yo sé hacer karate Aragaki nos va a mirar así y nos va a decir no sé de lo que me está hablando y eso que te hace no se parece en nada a lo que yo enseño ¿por qué? porque estaríamos llevándole el árbol y estaríamos queriendo comparar el árbol con la semilla y eso es en donde fallamos todos tenemos una semilla en común todos venimos de esta semilla que les acabo de contar pero pertenecemos a ramas del árbol diferentes quizás si no los aburrí con la charla y Sensei Giannini y Sensei Gabriel me vuelven a invitar les cuente sobre Aragaki sobre Koshu Taite sobre Kandrigayona que para los que hacemos Goshu es muy importante Miyagi y luego bueno nada así que estas fotos que les pongo acá son fotos de estos personajes de los que no he hablado todavía Kandrigayona Miyagi Miyagi le enseña a Eichi Miyazato Eichi Miyazato le enseña a Kinsho Sensei y tengo la suerte de que Kinsho Sensei me enseña a mí en la casa esta es la casa de este hombre de esta casa no quiero distender más la charla me parece que para hacer una primera entrega ya tienen material como para preguntar si les interesa profundizar más en este tema muchas gracias por la atención muchas gracias maestro habilitamos entonces a Senpai Carlos Estefano si es tan amable de dejar de compartir así podemos ver su adelante Senpai por favor bien muchas gracias Sensei y Pablo realmente interesante la historia que nos relató que como usted acaba de repetir es raíces de todo tipo de karate que podamos practicar vamos a dar lugar a las preguntas o comentarios que quieran hacer y les pedimos que aquellos que tengan la cámara apagada por favor la habiliten para que podamos compartir imagen Sensei Pimentel había pedido hacer una pregunta adelante si Sensei Pablo más que nada que me dieras una porque la verdad que no la tengo muy clara y me gustaría de tu boca y de tu experiencia y de tu prolífica situación dentro de Okinawa que me dieras una idea de cómo está dividido el Goyi más o menos en este momento entre los distintos maestros que hay sin necesidad de ser muy específicos totalmente dado que lo mío es muy ignorante usted pregunta cómo está Goyu en Okinawa en Okinawa porque perdón dado que dado que yo tenía entendido de que tu maestro Rodríguez había tomado Mori de Gaona Sensei primera sí Juan Juan en mil Dios historia antigua mil ocho mil mil novecientos ochenta y cuatro muere Benítez y Juan viaja con un practicante chileno que no me acuerdo no me llamo voy a acordar viaja en Okinawa iban a ver Juan y este en realidad este muchacho de Chile iba a ver a Igaona y Juan iba a ver a Matsu Tatsu Oyama como tiene un tiempo antes de encontrarse un par de días antes de encontrarse con Oyama Sensei mil ochocientos ochenta y tres ochenta y cuatro mil ochocientos no mil novecientos vengo de vengo de las épocas antiguas mil novecientos ochenta y tres ochenta y cuatro este muchacho de Chile que no me puedo acordar cómo se llama pero ya me voy a acordar creerme le dice bueno estos días que tenemos acá juntos vení a entrenar con nosotros y Sensei conoce a Igaona Sensei Sensei Juan mi maestro conoce a Igaona Sensei y la verdad que queda maravillado Igaona en lo que a karate se refiere es una bestia y era era una bestia en esa época ahora viejito pero pero era una bestia entonces Juan queda maravillado queda maravillado inclusive con el concepto pedagógico que manejaba Morio que era distinto al concepto pedagógico que mi Sensei había aprendido y entrena varios años con con Morio Igaona luego por problemas políticos se separa Juan muere cuando yo quedo sin Sensei y empiezo a buscar y que pasaba Igaona había sido alumno de Miyazato de Miyazato Sensei ese hombre Miyazato Eichi había sido alumno de Miyazato Eichi Igaona Igaona también tiene unas diferencias con Miyazato se aparta pero todo lo que hacía Igaona todo lo que hacía Igaona lo aprendió de Miyazato créanme porque yo lo veo a cotidiano los maestros que hoy me enseñan a mí me enseñan las mismas cosas que me enseñaba Sensei Rodríguez que había aprendido además de Igaona lo que quiero decir es que la línea era muy directa entonces en primera instancia tengo la suerte de ponerme en contacto con Teruo Chinen Teruo Chinen alumno de Eichi Miyazato había sido compañero de dojo de Igaona de Morio Igaona en Japón luego Chinen viaja en Japón Japón no en Okinawa Japón continental en Tokio luego Chinen emigra a Estados Unidos en el año 69 1969 entonces mi línea no diferenció no se siguió diferenciando yo tuve la suerte la fortuna de muerto mi Sensei encontrarme con gente que practicaba la misma la misma línea la misma línea de Karate cuando Sensei Sensei Chinen pierde una pierna en el año en el 2010 2011 Sensei Chinen pierde una pierna le cortan una pierna y en una charla que tenemos él me dice con lo que te interesa a vos la historia tendrías que ir a charlar con tendrías que conocer el Yundokan y así hago unos años después voy a conocer el Yundokan el edificio del Yundokan en Asato en Asato en un barrio de Naja y me reciben fantásticamente la gente del Yundokan la casa de Miyazato me recibe como me sentí yo como un nieto que llega a visitar a sus abuelos así me sentí de bien y es todo la misma línea todo lo mismo personalmente mi conocimiento de los Goyus que hay activos en Okinawa aparte del mío conozco a Yohega F porque conozco el dojo de Sensei Igaona la Meitokukan porque visité el dojo de Meitoku está cerquita del del parque Matsuyama Matsuyama se llama el parque no sé cómo se llama el Sensei que está hoy porque no me atendió él me atendió otra persona pero está muy cerquita del parque Matsuyama el parque de Matsuyama es donde está el monumento de Miyagi y cambio de Goyuna y conozco pero no conozco el dojo pero estuve con él y estuvimos charlando estuve con él en Okinawa con Sensei Faglioli Sensei Faglioli hace una línea de Shodokan no quiero mentir pero me parece que hace Shodokan Sensei Faglioli y bueno tuve la suerte de encontrármelo en Okinawa en el mismo edificio departamento contiguo y bueno pasamos horas charlando pero no pude conocer como teníamos responsabilidades teníamos una agenda difícil los dos no pude conocer el Goyuna probablemente haya más estilos de Goyuna dando vueltas por Okinawa pero conozco solo esos bueno gracias sinceramente mi ignorancia era basta por eso porque a veces siento Kodokan Shodokan y no logro poder conectar dentro de mi curiosidad hay que tener en cuenta algo que es muy importante Gojuryu como estilo no fue el primero en llegar en Japón pero fue el primero en registrarse en Japón 1933 1934 se registra con nombre Gojuryu no era común no pasó antes porque no era común a lo conyagüense no le importaba tener un estilo con nombre él hacía tote y lo hacía en tal aldea o tal ciudad o tal ¿se entiende lo que quiero decir? lo del nombre de la actividad era muy japonés porque los que practicaban kendo si tenían nombre de escuela los que practicaban kyudo si tenían nombre de escuela y así naginata si tenían nombre de escuela pero los que hacían karate no los akinagüenses no entonces cuando llegan a Japón Kurakoshi Matnotogu Toyama cuando ellos estos hombres Miyagi cuando estos hombres llegan a Japón se dan cuenta que los japoneses se le ponían nombre a sus escuelas y entonces eso empezó de alguna forma a trabajar en las mentes de estos hombres que llegaron por primera vez con esta sabiduría y empezaron a formar a ponerle nombre a sus escuelas los nombres de las escuelas es muy moderno estamos hablando de 1930 y pico si el Mombusho el Mombusho es que bien claro y básicamente es cuando el karate empieza a tomar forma como karate si se me entiende claro que pasó en Okinawa con respecto perdón en Japón con respecto al Gojuryu en Japón hubo una persona de mucho carácter mucho carácter se llamó Gogen Yamaguchi un tipo importante no quiero con esto no estoy hablando mal simplemente una cuestión de realidad Gogen Yamaguchi estuvo una sola vez con Miyagi una sola vez en 1935 y ni siquiera él y estuvo en Japón y ni siquiera él lo había llamado a Miyagi lo había llamado otra persona eran estudiantes Yamaguchi y este otro hombre que ahora no recuerdo el nombre Shitsumi eran estudiantes de abogacía entonces en la Ritsumeikan que era una universidad de ahí lo invitan a Miyagi y Miyagi va y da unas conferencias así como les hablo yo a ustedes pero en vivo y en persona va a unas conferencias se enseña karate y y a partir de ahí se forman dos escuelas la de Yagi y la de Gogen Yamaguchi el gato Yamaguchi ¿está? Miyagi vuelve a Okinawa un par de veces más pero no se encuentra con Yamaguchi porque ya estaba la guerra con China Yamaguchi termina su educación de abogado y lo manda y empieza a trabajar como espía por no decirlo de otra forma para el ejército japonés lo mandan a China y en el cuarenta y pico a Yamaguchi los chinos lo agarran de las pestañas y lo meten preso y vivió años muy duros entre el cuarenta y dos y el cuarenta y cinco que termina la segunda guerra vive años muy duros porque todos los días lo amenazaban que lo iban a fusilar si alguien cree que Yamaguchi estaba loco porque él era loco no muchacho estaba loco porque vivió tres años terribles encerrado en una prisión china con una pistola en la cabeza todos los días como diciéndole te vamos a matar te vamos a matar te vamos a matar pobre hombre pero vuelve cuando vuelve termina la guerra vuelve no va a Okinawa a seguir estudiando sino que sigue practicando él forma una escuela muy importante una escuela muy importante de Goshuryu que como para diferenciarla de alguna manera la llamamos Goshukai de hecho ellos también algunas veces se han puesto Goshukai pero son líneas japonesas son líneas de Yamaguchi y esas líneas como todas las líneas japonesas después de la guerra se multiplicaron puede haber no conozco líneas japonesas de Goshukai en Okinawa yo no conozco quiero decir que no haya yo no conozco pero si conozco mucha gente que hace líneas de Japón líneas duras porque además que hubieron muchas divisiones las líneas de Goshukai las líneas de Yamaguchi tuvieron muchas divisiones fue un tipo de un carácter muy duro y que pese a haber estado una sola vez con Miyagi supo entender la dinámica pese a que personalmente desde mi estética es algo duro pero el tipo supo entender la dinámica de esta nueva propuesta que aparecía en Japón en 1934 que era el Goshukiu de Millán no sé si no sé si aclareo o profundísimo demasiado para mí demasiado pero gracias bueno muchas gracias por su ampliación de esta historia queremos además de haber agradecido a todos los que se fueron sumando también agradecer al maestro Santiago de Bahía Blanca por su participación y a continuación le vamos a ceder la palabra a Coronel y luego a Vilma bueno yo me llamo Milcar vivo en Italia soy argentino no tuve el placer de conocerte en mi época en Argentina pero es un placer verte ahora y te quiero agradecer por esta historia que nos contaste que es súper interesante te quería preguntar una cosa de lo que pensás vos esta esta historia que nos contaste nos hace ver que en un principio solo los que tenían una jerarquía o eran importantes podían acceder no solo a a la práctica de estas artes sino a toda la cultura y los que estaban abajo la base digamos de que sostenía toda la tiangre eran ajeno a todos estos procesos que ocurrían en la elite ¿vos no crees que esa costumbre de que los importantes den como como si fuera una limosna su conocimiento se siga manteniendo todavía hoy con el con la sobre todo en la práctica de carácter esa es mi pregunta bueno en principio no me voy a poner en la posición de comparar la época esta 1870 1890 1900 inclusive y las costumbres de Okinawa guarda que yo les dije que es verdad pertenecía a la alcurnia de Okinawa pero eso derramó las cuestiones sociales de la apertura comercial sumado a la reforma Meiji que dio por tierra todas esas jerarquías piensen que Meiji llega en el 67 bien digo para el 68 ya era el emperador en el 72 le dice a Okinawa ahora ustedes son mi territorio y en el 79 le dice no solo son mi territorio sino que no tienen más rey su rey es marqués vive en Nedo y el resto pasa a ser gente normal por lo tanto todos los que tenían cargo tienen que ponerse a trabajar de algo porque dejan de cobrar del Estado y abren negocios y empiezan a trabajar de eso y por eso es que este fenómeno derrama a las bases y por eso aparecen personajes obviamente lo nombré muy rápidamente pero aparecen personajes como Canrio de Gagliona por ejemplo Canrio de Gagliona era un un tipo que vendía leña en un botecito hijo de un Satonushi pero él en particular vendía leña y cestas de mimbre entre las islas entre las islas del archipiélago ahora bien eso es una realidad histórica si hoy alguien pretende pertenecer a algún tipo de nobleza por practicar karate bueno me parece una torpeza de su parte el karate es una herramienta pedagógica sin par no conozco nada parecido al karate como herramienta pedagógica y créanme que me dedico a la pedagogía de hace 30 años y por qué y por qué digo esto porque si bien uno puede decir bueno sí cualquier deporte puede sí pero el karate tiene algo más que lo que lo puede alejar del deporte lo puede alejar del deporte y seguir siendo esa herramienta fantástica y es por eso que muchos de nosotros tenemos años y años y años seguimos sumando años y seguimos insistiendo en levantarnos a la mañana y hacemos kata y podemos entrenar karate y ya no estamos preocupados por ganarle al otro a ver quién llega primero con la mano o con el pie sino estamos preocupados en mejorar nuestro kata y eso no se ve mucho en otros en otros deportes en donde el límite temporal es escueto ahora realmente no comparto la idea de no llevar esta enseñanza a las bases al contrario yo soy de la idea de que esto debe ir a las bases y debe ir oficialmente a las bases en toda escuela primaria y en toda escuela secundaria por lo menos debería haber un departamento de karate así como hay un departamento de educación física yo creo que habría que redoblar la apuesta y llevar esta herramienta pedagógica al núcleo a las bases a los chicos cuando se preparan quizás no con la obligación de tener 13 nenitos 20 30 40 nenitos obligados a tenerlos como una clase de educación física sino como opción aquellos que no les no les cabe el fútbol no les cabe el básquet no entienden que es el volei o el atletismo bueno esta es una opción más y eso debería ser oficial y esa es una idea personal y por lo que he trabajado mucho tiempo tratar de hacer que eso sea oficial ¿se entiende a Milcar lo que quiero decir? perfectamente yo comparto lo que vos decís mi duda es si nosotros somos realmente estamos capacitados no digo en tu caso yo también soy un profesor de educación física en mi época era profesor de educación física no era se hacía 3 años yo la duda que tengo es que en general los que hoy son maestros de karate están preparados para dar a los chicos karate de una manera educativa esa es mi duda yo estoy muy interesado a la enseñanza a la educación es mi una cosa que me interesa muchísimo pero yo tengo mis dudas si todos los que llevan en la cintura un cinturón negro o la cualifica no sé como se dice en Argentina están clasificados como maestros son verdaderamente preparados para nuestros chicos es una duda que yo tengo puede ser que me equivoque no no de hecho yo tuve la suerte de hacer una tecnicatura universitaria en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y de pertenecer a a la primer camada yo soy de la primer camada junto con Marcelo Cuadras que anda dando vuelta por ahí Antonio Giles bueno obviamente hoy somos amigos pero en ese momento no nos conocíamos entre nosotros y tuvimos la suerte de toparnos con esta tecnicatura que nos dio un montón de nuevas herramientas a partir de ese momento lo que apareció como idea era por qué no llevar estas herramientas a todos los instructores de karate que tienen un valor que es innegable todos han sufrido las mismas cosas que hemos sufrido nosotros es decir estoy seguro pongo las manos en el fuego todos ustedes han hecho flexiones de brazos consulcenses hasta que le salían lágrimas de los ojos hicieron salto de rana hasta que las rodillas se les rompieron todas claro eran los conceptos de la educación de hace 20 30 30 años atrás por suerte eso ha cambiado pero todo ese conocimiento que tiene gente que quizás no tiene más allá que la secundaria o la primaria terminada todos esos conocimientos están lo único que hay que hacer es acomodarlos y para eso el estado o las universidades deberían dar una oportunidad de que toda esa gente que tiene un saber tiene un saber de años 20 30 años dando clases algo saben que inclusive pueden estar equivocados en algunas cosas o pueden no conocer otras pero 30 años dando clases algo aprendiste entonces deberían ser las universidades que ofrezcan las opciones para nuevas tecnicaturas en deportes de combate para formar técnicos que atomen esas herramientas y sepan usarlas en el momento adecuado no uso un serrucho para clavar un clavo no uso un martillo para cortar una madera se entiende lo que quiero decir todos todos los profesores los que han estado 20 30 años haciendo karate tienen las herramientas a veces no saben cómo usarla es peligroso sí es peligroso podemos hacer algo sí por supuesto aquellos que tenemos cierta responsabilidad tendríamos que estar proponiendo constantemente a las universidades abrir cursos que capaciten a esta gente para que sea esta gente la que vaya luego a las escuelas a trabajar con los chicos gracias maestro bien le pedimos ahora a Bisma que habilite su micrófono para hacer su pregunta luego pidieron Eric Rodríguez y Adrián Bobé Pablo Escursi primero felicitarlo por la excelente síntesis histórica que hizo en su exposición vinimos así no sé sensei vinimos como excelente felicitaciones y volviendo a esa síntesis histórica y tomando en cuenta algunas referencias del antiguo T o Ti de Okinawa quiero quisiera saber su opinión dado que en los últimos tiempos ha aparecido una fuerte tendencia a desmentir la existencia del T o del Ti de Okinawa dado que Okinawa tuvo una gran influencia desde épocas muy tempranas desde Taiwán desde China y desde Corea que han traído parte de de sus luchas o de sus formas de lucha hacia la isla de Okinawa más allá de la importante influencia de China entonces lo que quería consultarle es cuál es su opinión respecto a la existencia o no de ese T o Ti de Okinawa ya que históricamente y usted muy bien lo dijo durante su exposición no hay referencias escritas hasta como el 1600 ¿no? 1700 sí bueno si alguien puede decir que no había T en Okinawa bueno lamento desilusionarlo Teijunzoku que además si ustedes dicen Teijunzoku en Okinawa están diciendo como si vinieran a Argentina y dijeran Belgrano a ese nivel estamos hablando Manuel Belgrano Sarmiento o sea son todos nombres que reconocemos Teijunzoku es un nombre que ellos reconocen por lo tanto pero además está escrito o sea si uno accede al 6 se llama 6 libros sobre moral si uno accede a ese libro en uno de sus capítulos va a encontrar la frase ¿no? y hoy en día con un teléfono celular hace la traducción y la va a encontrar en seguida y habla de Te de Te como mano lo que pasa que en Okinawa y esto es importante que todos lo entendamos se hablaba Uchinanchu se hablaba Okinauchi entonces había problemas idiomáticos las palabras no se decían exactamente igual y eso con los años empezaba a deformar las cosas pero además había otra cosa muy curiosa estoy seguro que todos los que están acá presentes porque seguramente si me están escuchando a mí y no se han dormido quiere decir que en algún momento han agarrado un libro y han leído o han buscado en internet van a encontrar acerca de que el este boxeo de Okinawa empezó en las aldeas en Suri en Tomari en Naja entonces se fundaba el Naja el tomar y té el su y té eso hay que tomarlo con pinzas eso sí hay que tomar con pinzas porque en general lo que ocurría es que se juntaban en un bar a tomarse un saque ¿verdad? y en el bar de Yuri pongámosle y venía alguien entonces estos dos maestros que estaban juntábamos con Ismael con Sensei Bobé estamos en el bar de la esquina tomándonos una cerveza y viene Sensei Amilcar entonces lo miro yo a Sensei Bobé y le dicen este hace karate de Italia así pasaba en esa época estaban dos que hacían karate entonces uno le dice al otro mire ese hace karate ese hace yuri té o hace naja té estábamos en yuri si hubiéramos estado en Naja diríamos no ese hace tomar y té te hago yo eso era bastante común no estamos hablando de monjes tibetanos estamos hablando de personas comunes ahora si es cierto que había un té y no era otra cosa que como los okinawenses llamaban al boxeo y aparece más adelante en muchas palabras vinculadas al boxeo tegumi por ejemplo que era una forma esto es muy interesante no voy a no voy a extenderme mucho en esto pero el tegumi es una especie de extraña mezcla entre jiu jitsu karate sumo era una cosa de mezcla rara y que pasaba con este tegumi los más jóvenes que adquirían ciertas habilidades en el tegumi se juntaban en una plaza okinawaga crece la vegetación muchísimo así que las plazas no son como las plazas nuestras en general si uno las descuida a los dos días tiene caña hasta acá arriba se juntaban en esas plazas y a escondidas de la policía se peleaban entre sí claro llegaba un momento como las peleas eran duras se lastimaban llegaba un momento que no tenían contrincantes entonces que hacían iban hasta la calle más cercana esperaban que pasara algún transeúnte que veían que más o menos caminaba y lo desafiaban entonces hay ciertas palabras que hacen referencia al combate kumijutsu tegumi que en una época en Okinawa empezaron a estar mal vistas porque se las relacionaba con lo que te pasaba si te encontrabas con uno de estos jovencitos que te desafiaba a pelear pero si hubo un té en Okinawa y de ese té venimos todos nosotros ahora no hubo uno solo y ahí está lo maravilloso cuando uno hace el parangón entre semilla y árbol piensa en una semilla sola entonces mira la semilla y es una semilla pero acá eran varias semillas y esas varias semillas terminaron dando un solo árbol que se ramificó pero esa semilla fue el té muchas gracias perfecto ahora le vamos a pedir a Eric Rodríguez desde Brasil que tenemos carácter en Brasil muy importante y desarrollado adelante luego vamos a escucharlo a Adrián gracias gracias buenas tardes a todos sense Pablo primeramente gustaría agradecer la charla porque me encanta esta clase de historia que nos ayuda a aclarar los orígenes de las cosas es siempre muy bueno escuchar cosas que no tenemos acceso tan fácilmente y todavía la pregunta que yo tenía yo pienso que se aclaró un poco en la última pregunta de Vilma que yo un poco más afrente donde se ramificó el karate y se nombró estilo como Goju Shorin y todo más porque si me equivoco por favor me haga la corrección pero si compriendo bien había el tori que era las manos chinas la mano de la dinastía que era una cosa sola arte de combate que fue enseñada de los chinos para los okinawano y todo más y después se fue al pueblo y más tarde en la década de 30 con el karate yendo a Japón y todo más eran estilos pero por ejemplo Sensei Patrick MacArthur cuando estuvo con nosotros nos habló que Shoshu Miyagi había dicho que no hay estilos distintos hay solamente metodologías de ensino diferentes de acuerdo con el maestro que lo enseña pero karate era una cosa sola el tori que no había distinción entonces mi pregunta cuando surge el nombre Gojuryu y los otros estilos el karate practicado el tori era una cosa única que simplemente uno u otro hacía un movimiento otro distinto porque son personas diferentes entonces claro que se va a hacer una cosa diferente y se empezó a diferenciar después que se nombró o solamente se nombraron cosas que se practicaban de manera totalmente diferente anteriormente en este punto si se practicaban cosas un poco distintas diferentes y se nombraron ellas o se empezaron a diferenciar después que se nombraron para crear escuelas y todo más entiendo entiendo perfectamente vamos a tratar de te voy a responder la pregunta pero te voy a poner en el contexto cuando todos estos funcionarios practicaban deportes de combate y deportes de combate bueno practicaban tote ustedes me entienden no solo practicaban tote con las manos sino que practicaban con armas no se olviden que eran guerreros no querían pegarle a otro querían matarlo no le querían hacer un punto lo querían matar por tanto la práctica principal era con armas en el caso que me quedara sin armas usaba las manos los pies lo que fuera pero la idea principal no era ser mi amigo si yo sacaba un arma era para usarla en ese contexto tenemos que entender que cada uno podía aprender algo parecido porque los aprendían mucho de los emisarios que llegaban a Naja aprendían cuando viajaban a China pero también aprendían de su propia experiencia y de lo que le veían hacer al otro porque vamos de nuevo eran personas y iban caminando yo era un que es yo Peichín iba caminando y de pronto en una plaza arriba veía un tipo haciendo movimientos raros y digo ah eso debe ser parecido a lo que yo hago que yo aprendí de tal chino ah ese movimiento me gusta y lo adoptaban entonces de alguna forma ellos se conocían Naja no era muy grande en algún momento tuvieron contacto ahora ocurre un fenómeno fantástico curiosamente a partir de la muerte de dos personas muy importantes que es Canrio Gayona en 1915 y Ankoi Tosu en 1915 estos dos personajes mueren muy cerquita uno del otro y dejan un vacío ¿por qué? porque estos tipos habían logrado llegar a algo que nadie otro había hecho habían puesto interés en las bases es decir en chicos comunes o chicos que habían pertenecido a la nobleza pero quizás no eran el primer hijo o eran el primer hijo pero sus padres ya no eran nobles porque la reforma Menzi vio por tierra todo eso y estos tipos llegaban y les enseñaban y les enseñaban algo interesante y de pronto en 1915 mueren los dos tanto es así que Miyagi dice le dice a su amigo a Kamish y a Sensei le dice estos dos hombres han muerto y han dejado un vacío ahora nosotros nos tenemos que ocupar de llenar ese vacío Miyagi muy joven en 1915 pero vamos a tener que esperar hasta la década del 20 para que todos estos practicantes que estaban dando vuelta en Naja en Naja era muy pequeña está bien no había autos ellos caminaban o andaban en carrito pero lo que quiero decir es que no estoy hablando de la distancia que hay entre Córdoba y Buenos Aires o de San Pablo a Río de Janeiro estoy hablando de distancias muy cortas muy cortitas cinco o seis kilómetros después se te acaba la isla o sea estos tipos empiezan a juntarse sienten la necesidad de empezar a juntarse y es así que aparecen los primeros clubes y reafirmando lo que dice Sensei Giannini estos clubes se llamaban club de tote o club o reunión para investigar el tote así se llamaban los clubes pasa lo siguiente y a los occidentales nos cuesta mucho entender que un mismo kanji se pueda leer de varias maneras en particular ese kanji que vimos de to también se lee kara como kara te por tanto si a un japonés le ponen esos dos kanji él te dice dice tote o dice karate de hecho un japonés hoy te va a decir dice karate porque el uso de ese kanji para referirse a China ya está en desuso pero lo que quiero decir es que no dejaba de significar la mano de China que yo lo dijera lo llamara karate ahora estamos en 1920 1922 donde aparece este primer club estos hombres se juntaban entre sí se empezaban a juntar y no había no había pruritos entre ellos era como esta reunión todos somos iguales todos tenemos un pequeño conocimiento y ese pequeño conocimiento un día lo compartimos y un día yo aprendo de Amílcar otro día aprendo de Sensei Janini otro día aprendo de Sensei Gerardo todos vamos aprendiendo un poquito de alguien que va hablando y así se juntaban pero en un momento en un momento determinado llega Shigoro Kano llega Okinawa Shigoro Kano fundador del judo para quien no no conozca y Shigoro Kano queda con los ojos así ¿por qué? ¿porque le gustó el karate? probablemente sí pero había una razón detrás Shigoro Kano tenía la encomendación del emperador de buscar alternativas para fundar ¿cómo decirlo? de una forma delicada para meter en la cabeza del pueblo japonés desde las bases desde los más chicos la idea de que todos los ciudadanos japoneses le pertenecen al emperador esto que para nosotros es durísimo en ese momento es perfectamente entendible ¿por qué? porque Japón había tomado el modelo de Prusia el modelo educativo de Prusia entonces ¿qué querían? querían guerreros y en Japón estaba la idea de volver a atacar China de volver a invadir China en 1920 lo van a hacer después en el 37 si no mal pero no recuerdo entonces querían empezar a formar soldados ¿y cómo? perfecto tenemos las herramientas los deportes las actividades de combate te hago creer que porque usas una katana una guinata una flecha y arco sos un samurai te meto esa idea desde chiquito cuando tenés 20 años te mando a la guerra y eso va a ser Shigoro Kano a Okinawa no solo a ordenar el judo en Okinawa que era lo que tenía que hacer sino a plantar esta idea y esta idea prende y Shigoro Kano ve el karate que hasta ese momento no se conocía en Japón y dice esto sirve esto es tan bueno como el judo o como el kyudo o como el uso de naginata lo que fuera e invita a los maestros de esa que generan una exhibición para recibirlo los invita a ir a Japón y los pone en contacto muy astuto don Shigoro los pone en contacto con las universidades de Japón no con cualquier gente porque Shigoro piensa si empiezo formando japoneses en las universidades después tengo muchos japoneses formados para distribuir por todo el país y llevarlo a las escuelas estratégicamente un plan perfecto y les sirve les sirve muchísimo en 1937 si mal no recuerdo por favor corríjame Japón encara una guerra con China con China y con Rusia ya es un desastre va en realidad es un desastre en toda la zona y van a pasar varios años hasta que pierden la guerra en el 45 pero también logran poner en jaque a los americanos que tenían un imperio muy poderoso desde el punto de vista militar entonces fíjense como esta semilla que se planta semilla desde otro punto de vista pero esta idea de formar en las escuelas con este con este sistema de boxeo de una isla muy pequeñita que los japoneses consideraban casi secundaria fue re importante y generó en los practicantes de karate en los maestros de karate la necesidad de empezar a separar lo que ellos hacían de lo que hacía el otro okinawense que también estaba ahí aparece el nombre de Gojuryu y a partir de ahí explota yo también si yo soy maestro de karate yo también quiero tener un nombre para mi escuela ahora dos minutos antes habían estado en Okinawa compartiendo la clase entre ellos luego en Japón aparecen los nombres es curioso el caso de Funakoshi porque Funakoshi no es el que le pone el nombre al Shotokan se lo ponen después pero todo lo demás terminan poniéndole nombre porque quieren igualarse a estas otras actividades de combate japonesas como el Kendo que sí tenían nombres ¿se entiende la idea Hendrik? claro perfecto mi pregunta también fue en el sentido que siempre que escucho la historia de karate antes de nombrar karate oficialmente con el cambio de kanji y todo más me parece que siempre había un cambio de informaciones de conocimiento sin problema un maestro indicaba a otro y se pasaba y se entrenaba juntos y ahí está y hoy con la mayoría de los karatekas no son todos todavía claro pero la mayoría me parece que siguen un estilo como una religión y no quieren aprender nada de otro estilo por ejemplo yo practico wechiriu pero siempre que yo tengo oportunidad de aprender algo más que es distinto de wechiriu de otro estilo lo agarro con el corazón porque yo quiero aprender algo más pero yo no veo esto se pasando con otros karatekas de mi ciudad ellos no yo practico wechiriu yo practico kyokshi y ahí está nada más por eso me pregunté porque me parece que hay un cambio de mentalidad muy distinto en este punto pero me aclaró mucho personalmente creo que ese paradigma ese modelo fue posterior inclusive a esto de lo que te estoy hablando después de la guerra después de la guerra Japón queda muy golpeado Okinawa queda más golpeada todavía la guerra en Okinawa fue muy cruenta y los maestros salen al mundo y descubren que eran bienvenidos esta información era bienvenida en particular los americanos en Okinawa van a golpear la puerta de los maestros porque quedaban sorprendidos porque en los bares mientras se tomaban varias copitas de sake unos kinagüenses flaquitos los vapuleaban a los americanos que habían ganado la guerra entonces estos tipos decían pero ¿dónde aprendiste eso? yo quiero hacer eso mismo que haces vos y me enseñan tal punano entonces iban cuando después esos americanos volvían a América a Estados Unidos comunicaban esto ahí es el momento en donde el karate empieza a separarse guarda que esto de nuevo no quiero hacer no estoy haciendo un juicio de valor estoy dando datos e interpretaciones nuestros maestros los que están atrás nuestro lo que yo llamo segunda generación o quizás tercera generación se encontraron que el mundo quería aprender karate yo me acuerdo en hacer clases con mi sensei Rodríguez en donde éramos 100 personas ¿se imaginan ustedes ahora un día de hoy un dojo con 100 personas practicando al mismo tiempo? es impensable pero en esa época sí y probablemente muchos de los maestros de ustedes vivieron esa etapa como de gloria del karate y eso pasaba en el mundo entonces es lógico pensar que cada cual quisiera cuidar su quintita que 100 alumnos de karate cambia la ecuación yo casi que pago para enseñar karate pero 100 alumnos de karate cambian la ecuación y es razonable pensar que en la década del 50 60 cada cual quisiera diferenciar decir yo tengo esto y lo mío es mejor que lo de aquel porque por otro lado también eran personas no eran superhéroes hay una nueva generación y esto es lo importante y esto es lo que quiero dejar como mensaje hay una nueva generación de maestros que entendemos que más allá de que tengamos diferencias y amemos las diferencias nuestras diferencias podemos entender al otro como un par y que el conocimiento del otro es tan valioso como el nuestro o quizás para nosotros más porque es un conocimiento que yo no tengo yo no sé lo que sabe Sensei Estefano por tanto el conocimiento de Sensei Estefano para mí es muy valioso quizás para Sensei Estefano no valga mucho porque como él está acostumbrado a que lo sabe para mí sí entonces hay una nueva generación de maestros que por suerte hemos entendido pero es verdad que debimos pasar varias generaciones para que esto vuelva a ser como quizás algún día había empezado gracias gracias Sensei muy aclarado muy claro muy claro bueno vamos a ir por la última participación de Adrián Bobé y luego pasaremos al cierre de esta reunión ¿qué tal? muy buenas tardes ¿se escucha? sí bueno no quiero robar mucho tiempo particularmente adhiero a lo de Sensei Rodríguez creo en el carácte ecuménico así se me permite el término el carácte donde podamos aprender de todos sí y bueno uno también en mi caso como docente también colega de Sensei Pablo hace que quizás vea las cosas de otra forma y no solamente como como instructores que creemos o vemos solamente la verdad en el estilo ¿verdad? si no conoces otra gente otros estilos otros referentes yo no quería robar mucho tiempo Sensei Pablo en algo que usted menciona quizás como ejemplo lo que dio de lo que es el carácte dentro de la formación y lo importante que sería dentro del currículum en lo que hace a la formación de nuestros niños niñas y adolescentes en nuestro país en Argentina yo hace años estoy trabajando en diferentes proyectos de política socioeducativa incorporando al carácte como disciplina siempre con muy buena matrícula en centros de educación física dando todo tipo de demostraciones exhibiciones aplausos de inspectores políticos de turno y todos están fascinados pero el espacio no lo tenemos ¿a qué obedece eso? no sé si será cuestión de tiempo porque uno habla con inspectores del área y están totalmente de acuerdo en que ocupen su lugar o que no hay suficientes practicantes de carácte abocados a la docencia pero hay una cuestión política de base que hace que uno no ocupa el lugar para poder desarrollarse y esto Japón lo hizo como dijo Pablo a través del Ministerio de Educación para desarrollar un sistema como lo fue Yudo y después incorporarlo a su población yo la verdad estoy casi cerrando los pasos dentro de lo que es educación no me queda mucho para jubilarme y lo encuentro reticente para que el karate tenga su lugar ojo karate como taekwondo para no pelearme con otros colegas el tema es dar el lugar para que nuestros jóvenes puedan tener esa alternativa diferente al deporte común lo veo difícil no sé por qué quizás por ignorancia de la política de turno ojalá que no pero sin duda tenemos mucho para aportar adhiero también a las capacitaciones que en su momento dio usted como la diplomatura de deporte de combate en la universidad abierta interamericana que yo estuve presente usted fue docente de cátedra ahí y después no existió más también hay un gran bache respecto a nuestro país en la capacitación de instructores y no digo que nadie sabe como cinturón negro porque ustedes tienen un capital académico muy importante pero sí sería muy interesante que esos saberes se acomoden didáctico y pedagógicamente para dar un mejor servicio un mejor karate del estilo que sea un mejor kung fu lo que sea y también proyectos por todas partes y no prosperan con cero costo al estado pero un beneficio a la sociedad ¿por qué será Sensei Pablo? no sé pero bueno quería expresar eso porque es la lucha que he tomado más allá de poder desarrollar mi humilde saber en artes marciales de que tenga su lugar como corresponde ¿verdad? muchas gracias a todos personalmente tampoco tengo una respuesta para darte a ver me hago cargo de la parte de culpa que tengo y probablemente cada uno de nosotros tiene otra parte de culpa también porque hoy en día el karate somos nosotros en Argentina somos nosotros o sea ¿qué quiero decir? somos las caras visibles de un fenómeno que sabemos que es bueno que sabemos que vale que sabemos que sirve y bueno si no lo logramos imponer la culpa es nuestra o sea algo estamos haciendo mal y bueno no te sé decir por qué quizás quizás el ver las cosas desde adentro y no animarnos a salir afuera y a preguntar a quien ve esto desde afuera quizás es parte del problema pero no tengo una respuesta más allá de inculparme a mí en esta falla igual no se trata de culpa sensei se trata solamente de entender que por ejemplo la vecina Paraguay o Uruguay tienen planes similares para capacitar e ingresar al sistema educativo no estamos hablando de Holanda estamos hablando acá con sensei Omar Aguirre intentamos infinidad de veces armar la tecnicatura la tecnicatura el profesorado y la licenciatura en deportes de combate toda la carrera pedagógica para poder tener técnicos profesores e investigadores y nunca hemos y nunca hemos recibido grandes respuestas inclusive mi buen amigo Omar Aguirre lo hizo en Paraguay lo intentó hacer en Tailandia lo intentó hacer en México y bueno todavía estamos con ese proyecto bueno quizás algún día algún alumno nuestro descubra la forma para comunicarse con aquellos que tienen que tomar decisiones en este aspecto y lo podemos hacer es así muchas gracias no por nada muchísimas gracias a todos a los que preguntaron a los que participaron por su presencia vamos a pasar al cierre pero antes vamos a escuchar las próximas reuniones y las fechas correspondientes muchas gracias en Pai desearía rescatar previo al cierre de esta maravillosa presentación este concepto que trajo el maestro Adrián Bové acerca de la importancia de compartir nuestros caráctes y desarrollar lo que él llamó un carácter ecuménico ojalá podamos seguir compartiendo a través de estos espacios que tienen como un conjetivo representar el mismo mindset el mismo espíritu que presenta el maestro Bové en su comentario dicho esto agradecemos a quienes quieran y puedan habilitar sus cámaras para el cierre de la presente reunión los eventos de carácter virtual se realizan cada 15 días son pláticas charlas abiertas para todos todas como se dice ahora todes son gratuitas con personalidades de distintas artes marciales distintos estilos de todo el mundo agradecemos ya los participantes de chile brasil argentina uruguay méxico venezuela españa e italia que nos acompañaron en el día de hoy y previo a darle pie al maestro hamilcar desde italia anunciamos las siguientes tres reuniones que se realizarán cada 15 días como siempre los días sábados en el mismo horario tres de la tarde argentina una pm de méxico 8 pm de madrid en la próxima reunión estará con nosotros el 24 de julio de una referencia del carácter de brasil el maestro flavio vicente quien nos dará una palestra denominada el carácter como un estilo de vida la misma será en portugués con traducción simultánea al español la siguiente reunión 15 días después el 7 de agosto estará con nosotros desde dinamarca el maestro jim sint quien nos dará una charla acerca del cori y uchinadi es un especialista mundial en este área y para no aburrirlos una más el día 21 de agosto 15 días después estará con nosotros una referencia mundial en el manejo de armas desde España el maestro José Navarro Parra dicho esto y agradeciendo la maravillosa presentación del maestro Pablo le daré pie al maestro Amílcar para el cierre de la reunión del día de hoy de Karate y Nostra adelante Cacho por favor bueno a mí tampoco me gusta mucho que me llame el maestro Cacho me va bien cuando leo un libro y me atrapa y me gusta mucho siento una profunda tristeza cuando el libro se está terminando bueno hoy siento una profunda tristeza que esta conversación se termine que esta charla se termine porque estaba fue maravillosa estupenda te agradezco y pienso que todos los integrantes del foro y todos los participantes tienen la misma idea fue muy linda una cosa que me quedó impresionada es cuando compartiste pantalla hay una parte que dice el mejor tiempo la mejor manera de invertir tiempo es invertirlo en la educación o una cosa una cosa de género yo estoy convencido que la la única manera de de dejar un mundo mejor y que nuestros hijos tengan un mundo mejor es la educación porque por ahí pasa todo mi modesto mi modesta opinión ¿no? dicho esto bueno todo lo que nos contaste es sumamente interesante cuando uno encuentra nueva información como decía Sante un poco antiguo ¿no? pero a la manera de Piaget ¿no? se acomodan las nuevas ideas a las nuevas ideas a las ideas persistentes ¿no? bueno Piaget fue superado pero de todas maneras siempre uno lo puede traer algunas cositas ¿no? con respecto a lo que decías del karate como forma de educación yo estoy convencido que sea una cosa muy valiosa yo lo alargo a todos los deportes siempre y cuando se hagan de una determinada manera hay una una señora que se llama Wendy Suzuki Wendy Suzuki como la de Peter Pan ¿no? es una neurocienciada una neurocientífica se dice en español una neurocientífica que habla de su experiencia con con el arte de combate ¿no? y bueno ella se usó como conejita de India ella misma y bueno cuenta de cómo el arte de combate la cambió a ella está bien no es una cosa muy científica porque un solo ejemplo no es no es muy científico digamos pero yo creo que profesores como como vos Pablo como Adrián que estudian estas cosas pueden hacer una gran una gran ayuda para para que esto es que sueño sea realidad ¿no? bueno esta no es mi conferencia es la tuya y yo te quiero agradecer en nombre de todo y pido que abran todos los micrófonos y te hagamos un un grande aplauso que signifique un abrazo gracias 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 ¡Suscríbete al canal!